Durante la inauguración de la semana de festejos con motivo del tercer aniversario de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Mexicali, el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, señaló que el evento no se trata de una celebración cualquiera, se trata de un análisis reflexivo sobre el camino que está ocurriendo en México y Baja California. Se trata de un análisis reflexivo sobre el cambio que está ocurriendo en México y Baja California. Señaló que durante esa semana de celebración tendrán la oportunidad de reflexionar sobre este gran paso, mismo que ha significado para la Procuración y la Administración de Justicia en Baja California. El jefe del Ejecutivo recordó que en el año 2007, cuando se comenzó con la gestión del nuevo sistema, las condiciones en que se procuraba la solución de los conflictos estaban cerrando un ciclo y necesitaban un cambio, por ello buscaron un nuevo sistema que les permitiera avanzar en materia de seguridad. Por eso ahora, a la distancia, cuando vemos el camino avanzado y visualizamos el contexto nacional e internacional de lo que ha significado la instrumentación del nuevo sistema penal acusatorio, puedo confirmarles que dimos un paso adecuado, que dimos un paso en la dirección correcta. Puedo confirmarles que aquella convicción que tuvimos de darle voz a los bajacalifornianos, sobre todo aquellos que fueron víctimas de algún delito, y alumbrar los pasillos de la justicia para cimentar en un sistema penal acusatorio moderno y transparente la actuación de los protagonistas de la justicia fue el corrector. El jefe del Ejecutivo Estatal mencionó que otra de las grandes ventajas de este nuevo sistema es que las víctimas ya tienen nuevos derechos, conocen su resultado y pueden inconformarse ante el juez, ya no se detienen para investigar, ahora se investiga para detener. Durante la ceremonia, Osuna Millán hizo un agradecimiento especial al cónsul Andrew Aikson por acompañarlos antes, durante y después de la puesta en marcha, asimismo agradeció a la embajada y al gobierno norteamericano al haber ayudado con su asesoría a poner este nuevo sistema de justicia penal en Baja California. Osuna Millán finalizó afirmando que este proyecto tiene todo su empeño, entusiasmo y esfuerzo porque cree firmemente que la justicia no debe castigar al más débil. Hoy existe un nuevo rostro de la justicia que respeta a los derechos humanos, resuelve los problemas sociales y brinda paz a la comunidad y concluyó que este sistema llegó para quedarse. Además, durante la ceremonia expusieron una presentación sobre los principales hallazgos del nuevo sistema de justicia penal en el estado. En esta investigación presentaron la situación actual del nuevo sistema, los logros y oportunidades, así como el nivel de impacto que ha tenido en la población. De acuerdo a las investigaciones realizadas, concluyeron que Baja California, además de ser pionera en este sistema, ha invertido recursos, planeado y diseñado las etapas de implementación, ha realizado publicidad para que la sociedad esté informada, ha capacitado a su personal, así como ha establecido criterios de oportunidad y ha aplicado mecanismos de solución, reduciendo el tiempo para la resolución de las querellas. Para Nuestra Visión Noticias informó Adriana Gómez.